En la tarde del domingo se producían fuertes lluvias, tormentas y granizo en nuestra comarca ocasionando importantes destrozos. Los polígonos de Calamocha presentes en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona. La Peña La Unión celebra la gala de la XXI edición de los Premios Batallador. La Peña La Unión celebra la gala de la XXI edición de los Premios Batallador.